El Cuntilla El Cuntilla El Cuntilla El Cuntilla Bueno, bueno Los últimos 25 Poder Ya tiene fantasma Ya tiene fantasma Ya jota Esa la una Bien 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 Un compañero ¿Pero dónde está? Si no se va a pasar el de acá nada De más derecha Eso es el Cuntilla Está aquí por ahí Vamos por ahí Vamos por ahí Vamos por ahí De máscate por ahí El Cuntilla Sí, sí, ese está botín Ya, la luz está aquí adelante Ahí, tengo movimiento Mira Y hay que hacer eso Acá, se lo pudo Mira, mira Mira, mira Enemigo Enemigo Yo voy a sacar Aấnar Toma De esta pa ambas De esta El Cuntilla ¡Nadie! ¡No, le voy a sacar! ¡No, le voy a sacar! Arrancados Y, báeme No, le voy a sacar Soldado enemigo acercándose